En desacuerdo... No, lo que traes es flema. No, no, no. Lo que estoy en desacuerdo es que tu hermano no se presente aquí en el estudio. Si dices que está aquí afuera, ¿por qué no está aquí? Ya lo he visto el viernes. Sí. Viene hoy también, pero viene a hacer una declaración. ¿Va a venir? Sí, ya está aquí. Ahí está, mira. Ah, ya sabes que mi mamá... Pues que pase, pase. Ya sabes que mi mamá nos viste iguales. Sí, claro. Pero Miguel Damián no viene nada más porque sí. Viene a dar una noticia bomba. Mira, se quiere salir. Espérame tantito, voy por él. Espérame tantito. Viene a dar una noticia bomba. El día de hoy, señora, señor, y tú que nos estás viendo, se van a enterar de algo de todos aquí en Gente Regia. Miguel Damián dará una noticia bomba. Y aquí está Miguel Damián. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, Miguel Damián. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que vestir como yo? ¿Por qué? ¿Por qué igual? Y me imitas hasta en los movimientos. Mira, mira. Mira cómo te mueves. Mira cómo te mueves igual que yo. Miguel Damián, me gustaría que le dijeras al público eso. Eso que hemos platicado entre tú y yo. Sí, lo voy a decir en este momento. A ti y a toda la gente de Monterrey. Berta, Marlene, Toña, José Fernando, Gilberto Martínez, Carolina Francisca Concepción. Todos ellos, el señor Chilinflas, tienen un hermano gemelo. No, no me digas eso. Si los únicos gemelos somos tú y yo. No, todos tienen un hermano gemelo. Y se los voy a traer a uno por uno para que vean cómo soy. Al decir uno por uno te refieres one by one. Sí, no me vengas a presumir que sabes inglés como Janet y la morocha. Hoy, hoy hemos dicho que sí existe la otra Berta. Que es muy golosa la otra Berta. Y las vamos a conocer a todos aquí en Gente Regia. A gemelo tras gemelo. Y esa Berta no es la que nos lleva. Miguel, Damián, tranquilo, por favor. ¿Pudieras adelantar cómo es cada gemelo de cada uno? No, no, no les voy a adelantar nada. Lo que sí es que un Chilinflas tiene mucho dinero. ¿Te puedes ir, por favor? Sí, ya me voy. Miguel, bueno, se tuvo que ir. Pero como lo anunció, aquí en la casa, tu casa, mi casa, la casa, la casa, la casa, la casa, la casa de Gente Regia. Conoceremos al gemelo de cada uno. Aquí estoy. Ahora ya no.